Este amor que me hace revivir Este amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Este amor que me enseña a caminar Este amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Este amor que lucho por mi vida Este amor que sana mis heridas Este amor que vuelvo a echar el vuelo Que me enseña a luchar por mis sueños Este amor, este amor que me hace revivir Este amor que me enseña a ser feliz Este amor que me ayuda a recordar No me quiero a batallas por cañar Este amor que me enseña a caminar Este amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Este amor, mañana un sonreír Este amor, mi razón de estar aquí Este amor, la alegría en pleno abrir No, no, no Este amor, no temas, no estaré Este amor, siempre te cuidaré Este amor que me dice Que queje más de verdad la sé Este amor, yo lucho por mi vida Este amor, que sana mis heridas Este amor, no vuelvo a alzar el vuelo Como me ha enseñado a caminar por mis sueños Este amor, este amor Este amor, este amor que me hace revivir Este amor que me enseña a ser feliz Este amor que me ayuda a recordar No me quiero a batallas por cañar Este amor que me enseña a caminar Este amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor que sana mis heridas Es tu amor que me enseña a guardar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perder a ver Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, yo lucho por mi vida Es tu amor que sana mis heridas ¡Uno más!